Muy bien, y seguimos en Acá y Allá, y el día de hoy es hablar sobre humor y sobre qué cosas nos hacen reír, pero además, qué cosas nos resultan graciosas. ¿Y se puede hacer humor con todo? Bueno, sí, se puede hacer humor incluso hasta con la ciencia. Y lo tenemos a Javier García de Sousa, que nos acompañó, es investigador del CONICET, docente gestor de Artes Escénicas, Cultura Científica en la UNLP y en el Instituto Cultural de la Provincia. Todo eso, Javier. ¿Cómo andas? ¿Bien? Bien, bien. Todo tranquilo. ¿Cómo viene esto de hacer humor? No sé si es humor, pero es hacer stand-up sobre ciencia, pero que requiere un humor para entretener, para mantener entretenida a la gente. Sí, sí, es el objetivo principal, es el humor. Ah, bien. Podemos pensar que en realidad también al mismo tiempo es una forma de hablar de la ciencia, de acercar, de comunicar, de divulgar, pero si no estamos haciendo reír, estaríamos ahí perdiéndonos de eso que es el stand-up científico. Si no tiene humor, si no tiene risa, no es stand-up. Claro. Necesita alimentarse de la risa de la gente. Sí, sí, sí. Ese es nuestro... Siempre estamos ahí en ese diálogo, ¿no? Entre tratar de hablar de la ciencia, de nosotros mismos o mismas, de las cuestiones que nos pasan, como atravesamos nuestra vida trabajando con la ciencia, pero nunca perder de vista que lo que estamos haciendo es un show de comedia. Claro. Así que... ¿Y es difícil vincular ambos mundos? El de la ciencia, el de... Porque, ¿qué es más difícil? ¿Hacer entretenida la ciencia o conseguir meter chistes en las cuestiones científicas? Es difícil. Las dos cosas. Claro. Las dos cosas. Es... De alguna manera uno tiene que primero, bueno, cuando uno no viene del mundo de la comedia, yo hace muchos años que estoy haciendo esto, pero la primera vez que me enfrenté con el stand-up, venía del teatro, venía de otros recursos escénicos, pero nunca del stand-up. Entonces el primer paso era aprender a elaborar el material, el chiste, ¿no? Y a eso encima la complejidad de que ese chiste, ese material, sea basado en algún contenido científico. Primero pensar de lo que uno hace. ¿Vos no empezaste haciendo stand-up tradicional y después fuiste a los científicos? ¿Arrancaste con todo de una? Sí, sí, tal cual. Porque nosotros en realidad lo que sucedió fue que en el 2015 hubo una convocatoria a personas que trabajaban en la ciencia que querían, que quisieran aprender este recurso para comunicar. Y nos anotamos un montón de personas, hubo un curso con Dio Weinstein, que es un comediante y un maestro de comediantes muy bueno. Y en realidad él nos enseñó el recurso del stand-up y nos dijo, bueno, a esto hay que meterle ciencia. O sea, empezamos directamente así, ¿no es que...? Lo que pasa es que nosotros tenemos parte de nuestro contenido, de lo que hablamos, que no es todo el tiempo ciencia también. Entonces, vamos mechando. Va mezclándose. Oye, pienso, alguien que hace stand-up sobre cosas cotidianas tiene como referencias más fáciles de decir, yo sé que sobre esto la gente se ríe, sé que sobre esto otro. En la ciencia, o hacer stand-up científico, imagino que debe ser más complicado. Yo no sé si este chiste sobre caracoles va a causar risa o no. Si esto sobre hongos causa gracia o no. Sí, yo creo que la clave igual está ahí, en encontrar esos puntos de encuentro, esos puntos de encuentro con la vida cotidiana. En tratar de, por ahí, hablar de algo vinculado con la ciencia, pero relacionarlo con algo que sea más universal. Porque el humor un poco necesita de... Un poco no, necesita de eso. Y el stand-up necesita de esa referencia. Que la persona que se ría, se ría porque detrás de lo que vos le contaste, entendió de qué va la mano. Y le pasó, quizás, o le pasó a alguien. Siempre hay algo ahí de autorreferencial y de observación. Porque también pienso en los públicos. No es un público especializado. No vas a un congreso de biólogos a hacer humor científico sobre biología. A veces sí. Bueno, claro, pero hay veces que te encontrás con gente que por ahí no casa una de biología y tenés que hacer entendible y gracioso y entretenido eso también. Y es lo que más nos gusta, en realidad. Y es a lo que más le apuntamos también. A ir y poder hacer un show de stand-up científico ante público que no tenga nada que ver con la ciencia. Que uno pueda, a partir de eso mínimo que le contó, porque tampoco es que uno desarrolla una teoría. No. A partir de eso mínimo que le contó, plantarle por ahí una semillita de curiosidad a alguien que nunca tuvo contacto con la ciencia. Esa es la parte más linda, en realidad. Después esto otra a veces lo hacemos porque sucede que... Cambiamos el mic. A veces sucede que vamos a un congreso, nos invitan a participar de algún congreso y hay un humor más de nicho ahí esperándonos. Que también es divertido hacerlo. Pero en general no es a lo que siempre estamos aspirando, que es más a tratar de acercar algunas cuestiones de la ciencia a través del humor. Y en cuanto a la crítica, porque yo imagino que alguien que hace stand-up en cosas cotidianas, digo, las referencias críticas son mínimas en cuanto al contenido, digo, porque va, usted puede causar más, menos gracia que alguien cuente, no sé, cómo se toma un colectivo, pero nadie te va a criticar la idea del colectivo. Ahora, vos estás tocando temas científicos. ¿Te ha pasado que alguien tenga que decir, che, no, eso que dijiste en realidad no está tan profundizado? No, no tanto desde ese lado, del lado de por ahí el público experimentado, que sepa de lo que vos estás hablando, que por ahí sí, que sé yo, por ahí entienden que uno no va a estar ahí, hay ciertas licencias que uno se toma, porque no podés estar explicando quizás un montón de cosas. No nos ha pasado tanto de venir a decirnos algo. Sí, por ahí del lado más de, al por ahí hablar de la ciencia y al tener una postura frente a, no sé, diversas cuestiones más sociales, no sé, a alguien muy creyente, a una compañera mía, por ejemplo, vino a decirle que era ofensivo lo que hablaba sobre la evolución. No. Porque no todo el mundo estaba de acuerdo. Y era como, bueno, está bien, pero yo soy científica, tengo que... Claro, sí, científico. Si no hablas, sí que era la del... O sea, porque hablaba, hacía chiste en relación al arcano, había toda una cuestión, pero bueno, eso sí. Bueno, pero ahí se abre otro debate. ¿De todo se puede hacer humor o no? ¿Vos creés que todo puede ser pasado por el tamiz del humor o no? Yo creo que sí. Yo creo que sí. El tema es el cómo, de qué forma, digamos, se aborda la temática. Y también quién es importante en el sentido de, qué sé yo, por ahí no es lo mismo... Voy a hacer algo muy burdo, pero un represor haciendo humor sobre la dictadura no es lo mismo que una víctima, ¿sí? Me parece que ahí hay una posibilidad de, a través del humor, hablar de un montón de cosas y hasta quizás sacarle cierto peso, poder reírnos de aquello que nos da miedo, de aquello que, no sé, que son temas tabúes, por ejemplo, que en la sociedad en general no se hablan y a través del humor reírnos, hablar, poder hablar de eso. Siempre me parece que está esa cuestión de que por ahí hay personas que por decir, no, se puede hacer de humor de todo, terminan en realidad violentando o, bueno, sí, poniéndose en una posición de poder por encima de una de alguien que, bueno, te está causando gracia a vos y a tres más. Sí, es que generalmente los que se plantan de ese lugar, hoy se tendría que poder hacer humor de todo, pero siempre terminan haciendo humor de las mismas cuatro o cinco cosas. Exactamente. Sí, sí, sobre todo se puede hacer humor, pero siempre vas a las minorías, siempre vas a atacar ciertos grupos, como que el humor siempre termina en los mismos lugares. Sí, sí. Entonces, nunca son ellos parte de ese humor, nunca son víctimas de ese humor. Claro, pues ahí se dice, bueno, pero al final es gracioso, sí, porque te están riendo vos, tres personas más, que piensan más o menos como vos. El humor tiene eso. El humor tiene eso de por ahí acercar o alejarse, pararte, decir, bueno, no, a toda esta gente, o sea, hay un montón de personas que por ahí no van a estar en la misma sintonía. Claro. Pero bueno, como tiene dos o tres que por ahí se ríen y opladen, bueno, no, sí. Un poco me parece que ahí está bueno lo que ha pasado últimamente, que hemos como, yo creo que hemos evolucionado un poco con eso. Un poco yo los escuchaba hoy hablar a ustedes antes, y decían, sí, hay cosas que no nos causan gracia. Que antes incluso quizás hasta nos damos cuenta que nos ríamos medio de compromiso y hoy ya tenemos habilitado a muchas personas a decir, yo no me río, o sea, de esto que está diciendo no me río. Y está bueno. Sí, porque aparte es eso, ya pasó por el tamiz también de él, no es gracioso. O sea, ya ni siquiera pasa por el lugar de es ofensivo, entonces no debo reírme. Claro. Ya ni siquiera es gracioso porque el contexto social cambió, porque la sociedad cambió, porque la gente que mira eso cambió. A veces te pasa igual que te reís de cosas que decís, no debería estar riendo. Claro, bueno, sí. Porque son buenos, porque son buenos comediantes. Claro. Está esta cuestión también del humor negro, ¿no? Sobre cosas, digo, lo prohibido de la risa también es un atractivo. Sí. No como ciertos lugares donde no me debería estar riendo de esto, pero me causa gracia. Sí, sí. Creo que el humor negro ocupa un lugar ahí. Sí, totalmente. ¿Está mal? ¿No se dice humor negro? Ni no. ¿Cómo se dice? No sé. Humor de color. Humor no registrado. No, de... Trabajo negro, trabajo no registrado. Cuando es sobre cosas así, de muerte y eso, tiene otro nombre que no necesariamente... Ah, sí, humor necrofílico. No, necrofílico no sería. No, ¿cómo sería? Ah, no sé. No, no sé. De verdad. Igual entiendo que debe ser al no apuntar a lo negro como... Como algo negativo. Claro, yo pensaba en eso, sí. Claro. Pero yo creo que ahí igual tampoco sería negativo. En todo caso, sería como hablar de negro por oscuridad. Claro, oscuro, sí. Sí, sí. Para mí ocupa un lugar de no nos podemos reír de esto. Porque también está esta cuestión de en un momento en donde ya se hizo chiste sobre todo, hacer un chiste sobre algo que salga de lo común también es una estrategia para los humoristas. Hay muchos humoristas, mucha gente que hace stand-up justamente apuntando a eso, a ser un humor que no se puede escuchar en otro lado. Porque en general también pasa que decís, bueno, ya se habló de todo. Claro. Todo inventado. ¿Qué vamos a decir? Bueno, sí. Bueno, hoy nombraba a Ricky Gervais, que es una persona que sus stand-ups son muy fuertes. Polémicos. Muy polémicos, pero aparte es, vos lo vas a ver ya sabiendo o, no sé, pienso en Posca también, digo, un tipo que vos lo vas a ver sabiendo que arrancó 10 kilómetros de carajo. O sea, ya está allá. Arrancó allá. Y tiene su público también, pero también creo que están cierta, de alguna manera legitimados hacia esos lugares. Sí, está ese lugar también de la legitimación. Haber llegado también no empezó seguramente de la misma forma. Capaz que se toma también ya ciertas licencias, porque bueno, es él, se lo perdonamos. Sabemos de qué va a hablar, sabemos por qué López va a ir. Sí, es polémico. Pero también hay algo, bueno, como dentro del stand-up hay varias formas. Esto que decían hoy, por ejemplo, de hablar con el público o no, de qué personas que son. Me parece que también un poco pasa eso de ir tomando cierta temperatura también del humor social, sobre por qué lugares a la gente en general le gusta, le está gustando, no sé qué. Y algunos los van encontrando. Decís, bueno, por ahí yo todavía no me estoy riendo de esto. Y no sé, estoy pensando, en este momento se viene a la mente Mariana Pichot y un montón de su humor más feminista que viene de hace mucho tiempo y que ahora tiene mucha más gente que se ríe, que entra, que lo entiende. Y en otros momentos por ahí había gente que era como, bueno, no... Sí, sí, que lo rechazaba mucho más. Sí, sí, sí. También lo que está pasando mucho, por lo que veo en el stand-up, hay mucho de viral en las redes sociales, ¿no? Mucho de viral en TikTok, mucho de viral en los reels de Instagram. O sea, como que no quedan solo en el espectáculo de lo que se dice ahí, sino que termina siendo... Entonces ahí ya sale del público que pagó una entrada para ir a verlo. Sí, sí, sí. Que esto decíamos hoy, bueno, si querés no lo veas, pero hay veces que te aparece. Te aparece, sí. O sea, vos no lo podés evitar. Te va apareciendo ahí en TikTok, en los reels. Sí. Como que se viraliza por esos lugares. Claro, se viraliza y se multiplican como los escenarios, ¿no? Como que de alguna forma ya no es solamente ese momento en el teatro, a la noche, en tal... Sino que empezás a... Sí, te empiezas a aparecer en un montón de lugares. Está bueno. Yo creo que eso hay que aprovechar para otras cosas también, ¿no? Como en general que haya... Bueno, lo que pasa con los programas, que lo podés ver por la tele, lo podés ver por redes sociales, por YouTube. Con el humor, me parece, con el stand-up pasa eso y está bueno también. Ahora, yo te hago una cosa también, porque a veces también el humor está como considerado un arte menor, de alguna forma, ¿no? Como, bueno, haces reír, sos chistoso, qué sé yo. Y el mundo de la ciencia también es un mundo como muy duro respecto del conocimiento, la importancia del conocimiento, la seriedad. ¿Cómo llevas ese cruce que no... O sea, esa sumatoria de dos cosas, entre que el humor, que es como un arte secundario, y que la ciencia tiene que ser seria y dura y que no tiene... ¿Cómo lo llevas vos? Lo llevo ahora bien, pero es un camino que vas como un poco ahí tratando de encontrar los puntos, porque sí es cierto que, primero, cuando uno empieza a decir que hace stand-up científico y que es no solamente hacer reír, sino una herramienta, una estrategia de comunicación pública de la ciencia, con una palabra que uno le pone un poco más como de academia, igual te dice, bueno, sí, está bien, pero contás chistes. Sí, no es fácil contar chistes, o sea, tiene también todo una ciencia, incluso detrás, una forma de armado y demás que no es fácil. Yo como que ya un poco, pasados los años, voy como... Ya encontré como un punto donde se cruzan mucho los mundos de la ciencia y del humor y del teatro en general, y lo vivo cómodamente, pero fue un proceso, un tiempo largo, llevó. Y en el otro, bueno, en el otro, que hagan lo que puedan. Claro, porque también digo, no, estudiaste ciencia, sos científico, y al final estás contando chistes. Claro, que también... Y son espacios como muy ortodoxos en eso, ¿no? En que la ciencia tiene que ser de una manera de guardapolvo blanco y enseñarlo así. Sí, yo, de por sí, bueno, dentro de la ciencia soy biólogo, que no es tampoco uno de los espacios más rígidos, pero sí tengo compañeros que han por ahí también incursionado al stand-up, que son de la física, una amiga compañera es astrónoma, vos decís, es un ambiente muy, muy, muy rígido. Y sí, es también entrar y romper ahí. Y que hasta que incluso a veces es ambientes difíciles incluso para pensar que se rían. Sí. O sea, no sé, yo, como que si vos te pensás en públicos, que se vayan a reír, no imagino que 200 científicos van a ser la gente que más se va a reír, que van a estar a las carcajadas, como, qué loco, qué bueno, qué gracioso esto. Sobre todo porque lo hacés con colegas, ¿no? Claro. Como que eso debe ser difícil también, hacerlo entre colegas, porque si hacés un espectáculo, nosotros un espectáculo humorístico lo hacemos para periodistas y no creo que se rían, porque ahí está esa rivalidad de colegas. Tenés ahí un poco, un punto a favor que es que tenés mucho, mucho universo de referencia en común que vos podés aprovechar y vas a hacerlos reír de cosas que a nadie más los harías reír. Claro. Qué sé yo, sobre la carrera científica, sobre el CONICET, sobre lo que implica tener una beca, ser becario, hay cosas que son, de hecho, De nicho. Son de nicho y son graciosas ya en la realidad. Entonces es como que decís, bueno. Ya en el formulario. En el formulario. Pero por ahí te puede pasar así como por ahí pensamos que hay cosas con las que no hay que reírse, por ahí puede haber también como gente en el mundo de la ciencia que te dice el CONICET no es para reírse. Sí, sí, sí. Las becas del CONICET no son graciosas. Totalmente. Totalmente. El Estado se esfuerza mucho para las becas, no es para hacer chistes. Son dramáticas. Claro, sí, son dramáticas. Sí, sí, puede pasar eso también, es cierto. Igual me quedé pensando con el tema, bueno, no por ahí tanto como público, pero con esto de nosotros estamos dando muchos talleres, por ejemplo, que son para personas relacionadas con la ciencia y un montón de gente está interesada todo el tiempo. O sea, hay realmente mucha gente del mundo de la ciencia que, bueno, o está interesada en la comedia por un lado o en buscar formas alternativas de poder contar lo que hace y que no se le duerman. Claro, sí. Por ejemplo. Sí, sí, sí. Que sea entretenido, que sea bien. Y ahora vas a estar armando algún espectáculo. Ahora en realidad estamos moviéndonos por algunos lugares de la provincia con talleres y espectáculos juntos. Hacemos una combinación, estuvimos en Azul, vamos a estar en Olavarría dentro de 15 días y después vamos a estar en agosto y en septiembre probablemente alguno en La Plata va a haber, pero también en el Mar del Plata. Estamos teniendo algunos puntitos ahí y está bueno. Bien, bueno, cuando hagan en La Plata con la gente. Va a ver, va a ver, no tengo fecha todavía concreta, pero se las voy a pasar después. Así lo promocionamos. Muchas gracias, Javi, por haber venido hoy a charlar con nosotros. Gracias a ustedes. Muy bien. Bel, ¿con qué seguimos ahora?